Para que en el mundo entero se sienta, se aprecie lo que es estar en el Callao. En mi pecho al corazón, al cantar con mi guitarra y entonarte mi canción. Callao. Oh querida tierra mía, eres la única alegría que alimenta mi existir. Chico Callao, de un mister que te ha olvidado, que estará siempre en abajo, lo más hondo de mi ser. Toca mi alma, se agita, mi nostalgia infinita, hasta que te vuelva a ver. Toca mi alma, se agita, mi nostalgia infinita, hasta que te vuelva a ver. Callao. Yo te quiero, yo te adoro, eres mi único tesoro, que alimenta mi existir. Chico Callao, de un mister que te ha olvidado, que estará siempre en abajo, lo más hondo de mi ser. Chico Callao, de un mister que te ha olvidado, que estará siempre en abajo, lo más hondo de mi ser. Tú eres el rey de los mares Tú eres el puerto más lindo Tú eres el puerto bonito Tú eres el puerto más bello Yo te inspiro a ti bonito Soy chalaco de chiquitito Tienes un nombre pequeño Que en cualquier sitio cabe Más, si lo grita un corteño Que agigaste en su grito Por su bello callao La gente planea ya A la bandera porteña Tienes un pueblo chalaco Con su grito de amistad La gente planea ya A la bandera porteña Tienes un pueblo chalaco Con su grito de amistad Tienes un pueblo chalaco